Mi querido Mario, ¿cómo estás? Amo, qué gusto verlos. ¿Se pueden acercar un poquito más? ¿Qué onda? ¿Escuchan todos desde ahí? Sí, todos bien. ¿Cómo has estado? Qué gusto verlos. Una primera alfombra, ¿no? Quizás. Es la primera alfombra que hacemos en 15 años, ¿no? 14 años. Y estamos muy, muy, muy emocionados de estar juntos. Vamos a cantar. Es otra... Pasó tiempo, así que... Nada, estamos aquí muy contentos. ¿Cómo ha sido todo este andar? Sin duda, después, obviamente, dar una pausa, regresar, ya estar en el escenario juntos. ¿Cómo ha sido toda esta sinergia que se ha dado también? Creo que ha sido una etapa muy divertida. Ha sido una etapa en la que estamos disfrutando la complicidad en el escenario. Acabamos de hacer el Auditorio Nacional hace poco y fue una noche muy especial. Fuimos a Guadalajara también. Fue una noche espectacular. Así que estamos preparados con el corazón, brincando de gusto y de emoción por seguir compartiendo con el público esta etapa. ¿Cómo ha sido el próximo año? Se viene un nuevo disco, se vienen nuevas canciones, nuevos singles. La música está bien, muy energética. La gira está grandísima. Y estamos mejor que nunca. Estamos más amigos que nunca. Estamos, como dijo Sam, más divertidos que nunca. ¿Qué piensas, Walker? ¿Qué es lo que más les gusta de que haya regresado, Samo? Pues, ¿sabes? Lo extrañábamos mucho. Esta complicidad que hay entre los tres musicalmente y fuera del escenario es algo que extrañábamos. Así que estamos felices de estar de vuelta los tres. Este concierto que hicimos en el Auditorio fue algo que esperábamos más de 10 años. Así que felices y con esta gira en puerta que nos tiene muy emocionados. ¿Cómo le hablas a Mario? Porque de pronto también sé que tú también eres papi. También ahora sí que con la parte de papá. Pues, ¿cómo se puede? Me tocan cinco días y cinco días. Así que yo mañana llego tempranito y soy papá por cinco días y me regreso de gira. ¿Tienes de llevar a la escuela aceptarías con ellos? Todo, le entro a todo. La verdad es que me ha hecho muy cercano a ellos esta etapa nueva. Gracias, chicos. Gracias a todos. Y pueden mandar saludos a los amigos de Hola TV. ¡Gracias!